Hola, ¿qué tal? Gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz Información Responsable. El exministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Egmundo Zúñiga, afirma que no existe beligerancia de parte de esta institución para lo que es la inspección mecánica a los buses departamentales. Pero esto también se extiende en el Intratma, quienes no están tampoco revisando adecuadamente el transporte urbano colectivo de la capital. Estas podrían ser las principales causas que han generado los últimos sucesos en el país en cuanto a accidentes y quema de buses en las vías. Realmente no tenemos un conocimiento fehaciente de cómo está cumpliendo, pero si en general la ley establece que todos los vehículos deben de pasar una revisión mecánica y una revisión de emisión de gases, lógicamente los vehículos de transporte colectivo se debe ser mucho más exigente con ellos dado la responsabilidad social que tienen. Por supuesto expertos mecánicos hacen un llamado a que siempre los conductores por el bien de su vida y el de los pasajeros revisen adecuadamente el transporte pesado, pues una de las causas para estas quemas sin duda son los cortocircuitos porque no existe un control y una inspección exhaustiva de lo mismo. Una falla eléctrica, una falla eléctrica hay problemas que no lo resuelven, solo lo resuelven uniendo unos cables y eso es lo que puede provocar un cortocircuito en la falla eléctrica del vehículo. Normalmente las baterías que la instalan no son las adecuadas, no están bien instaladas, lo que son los bornes, todo lo que es el chequeo eléctrico. Vemos que hay vehículos que no andan las luces, las luces principales como de freno, luces de noche. Todo eso que cuando ve esa falla ya es un problema que anda el vehículo. Entonces viene transcurriendo en que al final en cuenta un vehículo se está quemando por las calles. No se debería delimitar simplemente a emitir una multa, debería darse seguimiento. Es más, cada conductor de transporte colectivo debería tener, por decir, un expediente para ver la forma como va cumpliendo con sus deberes. Y cuando un conductor no cumple con sus deberes, además de lo que señalan las leyes de tránsito a cargo de la policía, el límite ahí debería ser mucho más exigente y solamente autorizar a aquellos conductores que se están desenvolviendo adecuadamente. Cabe destacar que el transporte urbano colectivo y el transporte departamental en el 2013 pasaba por dos inspecciones. Primero por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, lo que era la inspección mecánica y luego repetía en este mismo proceso con talleres privados. Sin embargo, pues en ese año, ya en el 2013, se erradicó esta medida y solamente realizan lo que es la inspección mecánica el Ministerio de Transporte e Infraestructura. En cuanto a la emisión de gases, es así, se debe realizar en talleres privados. Con imágenes de Salvador García, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.